6 de abril 2021, nos encontramos en el ejido La Defensa, en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca. Estamos viendo la parcela escolar. Esta parcela ha sido tratada con cuatro aplicaciones de fertilizante orgánico Nutrilix al día de hoy. El día de mañana va a recibir la quinta y última aplicación. Es media hectárea de parcela demostrativa. Estamos viendo la caña un poco amarillenta porque el estrés hídrico ha estado muy fuerte. No ha habido nada de lluvia aquí en la zona del Ingenio La Margarita. Es una parcela demostrativa para el Ingenio La Margarita. Tiene más de dos meses que no llueve. Esta es la parcela demostrativa. Por favor, hijo, pásase a la caña porque quiero que las personas que vean el video vean la altura. Ahí podemos ver al chaparrito que mide dos metros cinco de altura. Ahí estás bien. Ahí, ahí, ahí. No te metas más para allá porque vimos una culebrita. Volteas para acá, por favor. Gracias, qué amable. Ese modelo vale gorro. Bueno, ahí podemos ver la altura de la caña. Me voy a acercar. Me voy a acercar una caña para que vean el amacollamiento. Está bastante abundante. La sepa está abundante y viene con un muy buen grosor. Bien, esta es la parcela demostrativa. Y aquí al lado, aquí al lado inmediatamente, vamos a girar el teléfono, cruzamos la calle y aquí está la parcela testigo. Es esta. Ahí, ponte, por favor. Misma caña, misma variedad, mismo tiempo de haber sido sembrada. Es soca, las dos son socas. Y bueno, podemos ver la increíble diferencia. Y ahora vamos a la otra parcela testigo que está cruzando la calle hacia acá. Disculpen ustedes. Bien. Esta es la parcela testigo. Vean nada más qué diferencia en la altura. El estrés hídrico también lo está sufriendo esta caña, obviamente. Pero miren nada más el amacollamiento tan pobre. Y pues muy delgaditas las cañas. Sin embargo, esta es la parcela testigo. Esta es parcela testigo también. Sin embargo, la parcela demostrativa es una tremenda diferencia. Está afectando la falta de agua. Pero el tamaño es el doble. El amacollamiento es el triple. Y el grosor de la caña no tiene nada que hacer una con la otra. Y amigo productor, este es el resultado de tratar tu caña con fertilizante orgánico Nutrilix de Innova Orgánica de México. La mejor nutrición para tus cultivos.